Chicos, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Hoy vamos a ver el iluminismo, que forma parte de la edad contemporánea. Recuerden que en el video anterior habíamos dividido la edad contemporánea en varios periodos. Vamos al iluminismo. El iluminismo lo podemos ubicar entre 1789, época de la Revolución Francesa, y en el año 1800. Vamos a dividirlo en tres periodos. A su vez, de 1789 al 1800 es la transición para llegar hacia todo lo que sería con los neoclásicos revolucionarios. El primer corte temporal dentro del iluminismo es entre 1789 y podemos hacer un corte hacia 1795, donde tiene gran desarrollo la Ecole Polytechnique, donde Durán empieza a desarrollar los nuevos materiales a partir de las grillas sustractivas. Y entre 1789 y 1800, los utópicos o los llamados revolucionarios como Boulet, Ledoux y Leque. Arquitectos que van a preparar la entrada al próximo video, que va a ser siglo XIX. Si te interesa aprender de historia de la arquitectura, podés ingresar a nuestra plataforma, www.catalogoarquitectura.com, donde en la nube podés adquirir en formato on demand las clases del mundo antiguo hasta la contemporaneidad. Además, podés explorar nuestras caminatas urbanas por Buenos Aires.